¿Qué es la película? Que ponían un disco de los Beatles y se le caían las lágrimas, eso me impresionó muchísimo, o sea que no sé qué pensarán los chicos, porque yo cuando hacía Mafalda tenía, mis cinco sobrinos eran chiquitos, entonces tenía muy claro lo que pensaba un niño. ¿Me provoca? Bueno, por una parte claro, me inflan el egocentrismo que uno tiene de sí mismo cuando al mismo tiempo uno es un autocrítico, yo soy muy autocrítico con mi obra, con mi manera de ser, con todo. Me encargo de una agencia de publicidad, esto creo que ya se ha publicado bastante, así que me la tuve que inventar, pero una vez que me la pensaron, porque yo hice unos bocetos de Mafalda, y Julián Delgado que era redactor de primera plana, me dijo si además de mis dibujos de humor no tenía otra cosa distinta, entonces le mostré eso y sin decirme nada me lo empezó a publicar en la revista. Y entonces me encontré con que me estaban publicando un personaje, del cual yo había hecho 10, 12 tiras, y en esa cantidad de material uno no tenía la menor idea cómo puede ser ese personaje. Entonces cuando pensé, bueno, si lo tengo que seguir haciendo, ¿qué línea le doy a este personaje? La línea física, bueno, sí, tenía que tener mucho pelo, heredado de mi niñez, de Periquita y Nancy, todos esos personajes que uno leía cuando era chico, María Luz de Batalla también, en Paturucito. Entonces pensé que un chico que le dicen que hay que ser bueno, no pelearse con nadie, después ve que los adultos hacen todo lo contrario, entonces bueno, si el chico tiene inquietudes así de cómo debe ser el mundo, es lo primero que se pregunta, ¿no? ¿Por qué si me dicen que hay que ser bueno y no pelearse con nadie, los adultos no hacen otra cosa que esa? ¿Por qué si me dicen que hay que ser bueno y no pelearse con nadie, los adultos no hacen otra cosa que esa?